Nadie se esperaba esto, pero volvimos el más allá ¡Cumbia, cumbia! ¡Ven de la vela! ¡Ven de la vela, mi vela! ¡Que hay que gozar! ¡Que hay que gozar! Hoy la cumbia me enloquece Y yo quiero bailar Y yo quiero bailar Cumbia va, cumbia viene, cumbia me hace gozar Cumbia va, cumbia viene, cumbia me hace gozar Siempre estarás en mi mente, sé que tú estás en mi corazón Siempre bailaré cumbia, siempre bailaré cumbia Siempre estarás en mi mente, sé que tú estás en mi corazón Siempre bailaré cumbia, siempre bailaré cumbia A gozar y a bailar A bailar y a gozar A gozar y a bailar A bailar y a gozar ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Cumbia cumbia Vente la vela Que hay que gozar Que hay que gozar Que hay que gozar Hoy la cumbia me enloquece Y yo quiero bailar Y yo quiero bailar Cumbia va, cumbia viene, cumbia me hace gozar Cumbia va, cumbia va, cumbia viene, cumbia me hace gozar Siempre estarás en mi mente, sé que tú estás en mi corazón Siempre bailaré cumbia Siempre bailaré cumbia Siempre bailaré cumbia Siempre bailaré cumbia A gozar y a bailar A bailar y a gozar A gozar y a bailar A bailar y a gozar